La Pito dice que no hay falta, que no sucedió Sí, parece que la pito, no No, no, no la pito Segundo Chile con 27 Tras la victoria De una vez, el partido está detenido 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 Va a terminar este primer tiempo Va a terminar, restan 20 segundos La verdad, la pierna, otra vez el equipo de Chile con el sector izquierdo Valdivia para levantarte, pierna, derecha, toca, abriendo Está para la vena Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!